Corte informativo Notimex Entre 2012 y 2016, el presupuesto destinado a la industria militar se incrementó en más de 36%, lo que refleja la convicción del Gobierno de la República de invertir en innovación, ciencia y desarrollo tecnológico, resaltó el presidente Enrique Peña Nieto. El último de los debates entre los dos principales aspirantes a llegar a la Casa Blanca, la demócrata Hillary Clinton y el republicano Donald Trump, se efectuará este 19 de octubre en Las Vegas. Autoridades del Gobierno de Estados Unidos entregaron a México a Shen Li Yegong. Considerado prófugo de la justicia, dio a conocer Salvador Sandoval Silva, subprocurador jurídico y de asuntos internacionales de la PGR. El líder nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, advirtió que es labor de las instituciones encargadas de las investigaciones ubicar al exgobernador de Sonora, Guillermo Padrés, y al mandatario estatal con licencia de Veracruz, Javier Duarte, quienes se presumen han huido de la acción de la justicia. Astrónomos descubrieron un helado mundo que orbita mucho más allá de Plutón, cerca del llamado Cinturón de Kuiper, en el extremo del sistema solar, el cual al parecer tarda más de 20.000 años en dar vuelta al Sol. A cinco días del estreno de la séptima parte de la aclamada serie de terror, The Walking Dead, se anunció que habrá octava temporada, la cual llegará en 2017 con el episodio número 100. Bob Dylan, el cantautor que la semana pasada ganó el Premio Nobel de Literatura, continúa con sus presentaciones por el suroeste de Estados Unidos, sin haber hecho ninguna referencia pública al galardón otorgado por la Academia Sueca. Notimex, comunicación global.